Bueno y recuerden ustedes ese guante que hicimos totalmente en vivo ya lo tenemos en nuestras manos Y esta máquina que llegó acá que está recién llegado acaba de entregarnos la gente de The 44 Glove Tratar de recordar cómo era el guante, era un guante hecho con este color perlado azul con materiales de estilo Snake Aquí en las esquinas del guante, las trenzas rojas, malla tipo I en 11 y medio pulgadas ¿Qué tal está este guante? Bueno y estamos revisando el guante y de verdad que el nivel de calidad que ha tenido The 44 lo ha venido superando cada vez más El nivel de detalles de las costuras, de los logos, está de verdad muy muy bonito este guante Y bueno ya saben ustedes, si quieren ver el video de cómo lo hicimos, cómo pueden hacer el de ustedes Aquí adentro me parece bastante bonito, bastante acolchado, es un guante que está hecho a la medida, a mi gusto, es personalizado Y esto lo hicimos nosotros para que el guante fuera mucho más cómodo en el momento de atrapar Sí, bueno este guante es 11 y medio, ¿qué tal les parece? Bueno déjanos ahí tu comentario y seguimos acá con lo mejor de lo que nadie trae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!